Hola amigos como están el día de hoy, hoy voy a estar jugando este juego que se llama Top Top Beat Así que vamos a ponerlo para ver que tal Y está bonito porque es de un unicornio Si ustedes les gustan los unicornios pueden jugarlo A la parte de la descripción les voy a estar dejando el link para que lo descarguen y puedan jugar también Y se sumen a esta divertida historia de unicornios Está cargando, tiene un unicornio ahí con su cabello azul Se ve muy bonito Y ya se ve como que muy pixeleado, al menos me gusta el celular Ya vamos a entrar, dice que tenemos que brincar Tenemos que pegar Ok Tampoco podemos darle para el lado Ya vamos a empezar, así que está Qué bonita canción Oh, Michael no, lo maté, lo maté De nuevo Al menos tenemos que llegar a la orilla, por favor Ay no Dios Dios, Dios, lo estoy logrando Somos unos cracks Dios Santo, no Escúchale la melodía Ay, brinca Ay, excelente No Puede ser, empezamos desde el principio Ay no, tengo miedo de que se muera Porque soy una cebra Una cebra con un cuernito Brinca Para acá No Perdón Brinca Para acá Para acá Brinca No manches, no Le tengo que brincar varias veces Brinca No Brinca No, no brinca Dios, Dios, Dios De acá Brinca Qué hermoso No puede ser Bueno, ya Ahora sí, esta es la vencida Tenemos que lograrlo Brinca Para acá Para acá Brinca ¿Qué? Brinqué Le piqué para brincar No puede ser Es en serio Ya, para acá Y no paro de ser una cebra Un cuerno Brinca Para acá Para acá ¿Por qué? Ay De nuevo No manches Ay, ya volví a ser un línín de corneo Normal ¿Por qué? Ay, no puedo Dios santo No puedo llegar al final Brinca Ajá Ajá Brinca Brinca Ay, no ¿Cómo le tengo que hacer ahí? No sé ¿Cómo le tengo? Oh Para acá Para allá Para allá Ay, Dios Se me trabó Para acá Para acá Para acá Para acá Dios Casi muero Brinca Para acá Morí Muerto Unicornio ¿Por qué te mueres? Los unicornios son muy listos Brinca Para acá Para acá Oh, excelente Ganamos Somos unos genios Excelente No sé qué dice Pero se ve divertido Sí que si ustedes también lo quieren jugar Métanse Les voy a dejar en la parte de descripción El link Espero que se hagan divertido mucho Y los quiero demasiado También les voy a estar dejando una canción súper divertida Para que la vayan a escuchar Así que los quiero mucho Y cuídense Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!